La siguiente es una producción de 360podcast.sv Porque nuestra historia Por el Capitán General Gerardo Barrios Descubrimiento y conquista de El Salvador No es precisamente como nos la enseñaron La evolución que sufrió el Náhuatl El 1200 a.C. A continuación Historia Azul, la historia de El Salvador Bienvenidos nuevamente a Historia Azul, la historia de El Salvador Donde tratamos de contarla como es Sin ningún tipo de historia de bronce de por medio Sino que apoyado completamente en la academia En los hechos verificables Y con la intención de dar a conocer la verdadera historia de nuestro país Como siempre, estamos con Herbert Erquicia Nuestro amigo Arqueólogo e historiador Que siempre viene a entregarnos sus luces y sus conocimientos Para poder hacer de este un programa de provecho Para nuestra audiencia Herbert, por favor, los honores Gracias, hola a todos y a todas Carlos Arevalo Un gusto como siempre Hoy tenemos un gran invitado al doctor Marlon Escamilla A partir de ahora, Marlon Segunda vez que nos acompaña Sí, segunda vez que nos acompaña Pues nos acompaña en un tema muy importante Fíjate que déjame decirte que Marlon Escamilla es El salvadoreño que más conoce sobre el tema de los pipiles ¿Verdad? Hay otros colegas arqueólogos que conocen el tema de los pipiles Pero el salvadoreño que más conoce el tema de los pipiles Que lo ha estudiado desde la arqueología, la antropología Desde las fuentes Es en Marlon Escamilla Entonces Un lujo Sí, por supuesto, es un lujo de tenerlo acá Y estos episodios son vinculantes con el episodio número 8 Que hablaba sobre el postclásico en El Salvador Pero hoy vamos a hablar sobre los pipiles Siempre como salvadoreños preguntamos Bueno, ¿y quiénes son los pipiles? ¿De dónde vienen? ¿Dónde estaban? ¿Dónde? Dale Dale, porque veo que querés hablar Sí, no, es que ¿sabés qué? O sea, venimos hablando de la conquista Y con quiénes se encontraron los españoles cuando vino uno Y luego el otro error que siempre cometemos Por la falta de conocimiento de nuestra historia Es pensar que aquí solamente hubo pipiles Sí, claro Y hablar de pipiles como un término genérico De todo lo indígena De todo lo indígena Y eso es totalmente equivocado Pero ahorita vamos a entender bien cómo es Bienvenido Marlon Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros Muchas gracias Hola Carlos, hola Herbert Gracias por invitarme A su bonito programa Que es un oasis De temas tan interesantes Que ustedes nos están brindando En sus diferentes temporadas Así que muchas gracias por invitarme Y aquí estoy a sus órdenes Muchísimo Bueno, tal y como decíamos Marlon Hay varias Entonces queremos entender eso Como para poner el contexto Sí Bueno, hablar de los pipiles Pues tenemos que viajar en el tiempo ¿Verdad? Hacia el pasado Y remontarnos hacia Muy probablemente el periodo clásico ¿Verdad? Estamos hablando de más de Más de 1500, 1600 años Cuando Digamos Estos grupos culturales Se movilizan Desde Las zonas desérticas De De la actual frontera Entre Estados Unidos Y México ¿Verdad? Empiezan procesos migratorios Por ejemplo El de los Chichimecas Empiezan estos movimientos Y se empiezan a sentar En En el altiplano central mexicano ¿Verdad? Digamos Donde Donde hoy Conocemos Que se ubica La actual ciudad de México Y ya luego Empiezan diferentes Oleadas migratorias Movimientos Migratorias Y empiezan a A sentarse En diferentes Partes De la Zona Pacífica Costera De Centroamérica ¿Verdad? En toda esa zona Son estos grupos Que Que traían Con ellos Obviamente Sus prácticas culturales Prácticas conductuales Panteón de deidades Nuevo Forma de pensamiento Nuevo ¿Verdad? Un mapa cognitivo Nuevo Una lengua ¿Verdad? Nuestra lengua madre El náhuatl Pues obviamente Son ellos Quienes lo Quienes lo traen ¿Verdad? En tiempos Tempranos Como les mencionaba Así que Hay una serie De De Prácticas culturales Que Heredamos De los pipiles Cuando hablas De esas migraciones Estamos hablando Que Llegan a los actuales Espacios De Bueno Del sur de México Guatemala El Salvador Y Nicaragua Y Nicaragua Los mismos Nicaragos Y hay que pensar También que fueron Que fueron Procesos migratorios Donde Definitivamente Tuvo que haber existido En claves ¿Verdad? Es decir No hay que pensar Que se movieron De un punto A A un punto B En un solo movimiento ¿Verdad? Es imposible Pero si Se desarrollaron En claves En claves Distintos Perdón En distintos Puntos geográficos Por ejemplo Puebla Pudo haber sido Uno de estos En claves El Golfo de México Mismo ¿Verdad? En diferentes puntos Empezaban a Asentarse Y en ese sentido Empezaban a Conquistar Una territorialidad Nueva para ellos Estamos hablando De pueblos conquistadores Pueblos conquistadores Definitivamente Los 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 Pipiles Los Los Nahua Pipiles Venían Venían conquistando Territorialidad ¿Verdad? Venían Asentándose Buscando Nuevos espacios Donde ellos Empezaban a Desarrollar Sus nuevas prácticas Culturales Y conductuales Y como vos decís O sea Vienen desde El clásico Tardío Clásico medio Clásico tardío Y que vienen A Centroamérica Vienen a Centroamérica Llegan a Qué espacios De Centroamérica O se desarrollan En qué espacios De Centroamérica Sí Es interesante Cómo Digamos Los Pipiles Empiezan a Apropiarse De un paisaje Cultural Muy específico Y por alguna razón La parte Costera Le llama mucho La atención A los Pipiles Por muchas razones Uno En términos De recursos ¿Verdad? Marítimos Y de montaña Que podían tener También En estas Planillas Estamos hablando Del Pacífico Centroamericano Del Pacífico Centroamericano Y también Había una connotación Defensiva También ¿Verdad? Porque una de las características De los asentamientos Pipiles Era Que andaban buscando Desde una perspectiva Militarista Lugares de resguardo ¿Verdad? Venían claro A lo que venían Sí A conquistar Y sabían Que no iban a ser Muy bien aceptados La gente La gente estará preguntando Bueno pero ¿De quién Se iban a defender? Esa es una De las grandes preguntas Contra quién Se defendían Posiblemente O a quiénes Venían a atacar Para conquistar Sí Posiblemente Eran grupos Satelitales Que habían quedado Después del clásico Colapso maya Que se suscita En el 850 900 Después de Cristo De repente Quedan pequeños grupos O pequeños asentamientos mayas Y son estos Pequeños asentamientos mayas Los que Los Pipiles Encuentran A su llegada Y muy probablemente Estaban Digamos En conflicto En conflicto Con estos grupos O entre ellos mismos También Es una Es una posibilidad Que Muy poco Se ha indagado Pero que también Puede ser Que habían conflictos Entre el mismo grupo Cultural tal cual Sí Porque cuando hablamos De Pipiles Y cuando hablamos De esta gente Que viene del centro México No es solo un grupo O sea Son diversos grupos Digamos étnicos ¿Verdad? Que probablemente Su lengua Común sea El náhuatl En ese caso Mexicano Pero vienen Varios grupos Vienen varios grupos Y digamos Incluso en El Salvador Tenemos esa Esa herencia De esos varios grupos No solamente de Pipiles Y debemos de dejar De pensar Esa visión romántica Del Digamos De Del indígena Del indígena Así como Que eran estos grupos Indígenas Que estaban llegando A esta territorialidad Y que todo era amor Y paz ¿Verdad? No eran refugiados Entonces obviamente En todo proceso De conquista De territorio Va a haber conflicto De benigrancia De benigrancia De benigrancia Exacto Tenían grupos Familiares O clanes O clanes ¿Cómo era Marrón? Esa era Es aún Hoy en día Una de las grandes preguntas ¿Quiénes eran los? Los que migraban Los que migraban ¿Verdad? En términos de jerarquía social ¿Quiénes eran? Eran Estaban mandando grupos de avanzada Donde estaban guerreros ¿Verdad? O estaban mandando La nobleza Como tal Eran también Los que estaban Migrando En un primer momento ¿O qué tipo De grupo En términos de jerarquía social Era la que estaba migrando? Es importante saber Que cualquiera que fuera Venía organizado Y estructurado Para hacer lo que venía a hacer Sí Es decir No eran No eran las obras De la sociedad Pipil Mexicana Que venía Por rebalse Y rebote Claro Eran misiones concretas Sí Y hay que entender también Que El ser guerrero También Formaba parte De la élite De De estas sociedades ¿Verdad? Un guerrero Provenían con familia Provenían con familia Exacto Venían con la familia Venían a quedarse Sí Y la otra Yo creo que una de las cosas Que hay que Explicarle al público Primero Porque Es fundamental Bueno ¿De dónde viene El nombre pipil? O sea Ellos se hacían llamar pipiles Se los ponen En la conquista O se los ponen Otros pueblos O ellos ya venían Desde el centro de México Diciendo Nosotros somos los pipiles Y nos diferenciamos Y nos diferenciamos De los mexicas De los acolhuas De los Whatever De todo este grupo De gente Según los registros Digamos Lo que Lo que se maneja Hoy día Es que son los Tlaxcaltecas Que eran los indios Amigos ¿Verdad? Que venían Conquistando Junto con los españoles Desde México Hasta Hasta Centroamérica Son los tlaxcaltecas Los primeros En nombrar A estos grupos Nahuas Como pipiles ¿Verdad? Al menos ese es El dato Que conocemos Hasta este día ¿Verdad? Ellos son los primeros En nombrar A estos grupos Nahuatlantes Como pipiles ¿Verdad? Probablemente No conocemos Quienes eran estos pipiles En otro sentido Porque bueno Hay que decirlo Marlo Y lo hemos hablado aquí Hay otros grupos De habla náhuatl Que vienen En otra migración Más tardía Como los nonualcos ¿Verdad? Sí Pero estos nonualcos No le ponen Al final Lo ven también Como pipiles Exacto Lo ven como pipiles De habla náhuatl ¿También venían Del centro de México? También del centro de México En otra migración Más tardía Más tardía Pero Esos pipiles Que son los que migran Primero Exactamente No sabemos Si era un solo grupo O diferentes grupos O como se llamaban Porque Lo que estamos entendiendo Como bien lo explica Marlon Quien le brinda el nombre Son los otros Son los tlaxcaltecas Que ya en 1524 Y en adelante Entran con Los conquistadores españoles Y lo llaman así Hay dos Dos interpretaciones Hay dos interpretaciones De lo que significa La palabra pipil Una es Que significa niño Pipil como niño Y la otra es Que pipil significa noble Entonces Los tlaxcaltecas Digamos Para tiempo En la época De la conquista Ellos hablaban Nahuatl Con T-L ¿Verdad? Hacia el final Y los pipiles Hablaban náhuatl Sin la L al final Entonces Cuando empiezan A interactuar Los tlaxcaltecas Junto con los Con los Con los pipiles Se dan cuenta Que hay una variante En la pronunciación ¿Verdad? Y ellos Los interpretan Bueno Hablan un poco raro Hablan como que fueran niños ¿Verdad? Entonces por eso Le llaman pipiles Y ahí está la otra Interpretación ¿Verdad? Que pipil significa noble También ¿Y con cuánto te quedas Mar? A la nobleza Si tuvieras que coger una ¿Cuál sería? O la que vos pensás Que suena como más lógica Porque personalmente Me parece Me parece Lógica La de que Vienen Unas personas Y escuchan A estos grupos De habla Náhuatl Que hablan Una lengua Un poco más Se parece Pero no es Se parece Pero lo escucho Como más No sé No quiero utilizar eso Pero como que Fueran niños Que están hablando Porque probablemente Se escuche más lento Porque O más alto O más palabras No lo sé ¿Verdad? Entonces Le llamaremos Los pipiles Los niños Los niños Pero no sé ¿Verdad? Ahí El especialista Como presenté Es bien difícil Porque la otra Interpretación También Conecta con Tiene mucho Datos Por ejemplo Pensar Que También Hay una Digamos Una de las versiones Es El vínculo De los pipiles Con Teotihuacan Para el clásico Medio Que Teotihuacan Era Era el centro Del mundo En términos Mesoamericanos Era la ciudad Cosmopólita Donde todo mundo Quería estar ¿Verdad? Y quería ser De ahí Y quería tener Relaciones con ellos Obviamente Digamos Este Este término De pipiles Como nobleza También puede estar Vinculado a ello ¿Verdad? También el uso De texpan Para los Asentamientos La palabra texpan Que significa palacio Para los asentamientos Pipiles También de repente Tiene una Una lógica Que 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 Interpretación Como noble ¿Verdad? Así que Es difícil ¿Verdad? De decidir Pero ambas Digamos ambas Son aceptadas Y tienen sustento Y por ejemplo Vienen los tlaxcaltecas Y les dicen ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos Los pipiles O sea Venimos de una Migración En la cual Somos nobles También Entonces Eso puede ser Y hay otros Hay otros Hay otros Investigadores Que también Interpretan A los pipiles Como descendientes De los toltecas ¿Verdad? Que obviamente Los toltecas Ser tolteca Todo el mundo Quería ser tolteca ¿Verdad? Y lo interesante Todo el mundo Quería ser teotihuacano Y lo interesante Es que hay evidencia Material En El Salvador Tolteca ¿Verdad? Hay menos Teotihuana Hay menos evidencia Material teotihuacana Pero si la hay ¿Verdad? Si la hay Y eso también Es parte De la riqueza O sea Estamos hablando Fíjate que Estamos hablando Del Del grupo indígena Que por lo menos Durante El tiempo De la colonia Fue más importante Porque Era el más grande Probablemente ¿Verdad Marlon? E irónicamente Carlos y Gerber El periodo Postclásico Y los Pipiles Es el periodo Y el grupo cultural Menos estudiado El menos estudiado El que menos conocemos El que menos conocemos En términos arqueológicos Exacto Sabemos mucho más De Olmeca Sabemos mucho más De Mayas Y los Pipiles Y el postclásico Es el periodo cultural Menos estudiado De los que menos sabemos Irónicamente ¿Verdad? Interesante Sería saber primero Cuál es el objeto De la migración Si era Abrir nuevas rutas De comercio Hacia el sur Completamente Porque al final Sin tener Facilidad de comunicación Mecánica ¿Verdad? ¿De qué te sirve Tener un territorio Cuatro mil kilómetros Allá abajo? No te sirve nada Menos que exista Una forma de Comunicación comercial Sí Hay muchas interpretaciones ¿Verdad? Por ejemplo Mi mentor William Fowler Él sí plantea Que muy probablemente La migración Se deba a un conflicto Entre Tula Chico Y Tula Grande Que eran dos Asentamientos importantes En el Altiplano Central Mexicano Y tienen conflicto Y a través de ese conflicto Expulsan ¿Verdad? Digamos hay un Lo que yo le llamo Migración diaspórica Que hay un proceso De expulsión Por problemas políticos Digamos Y así se empieza A desarrollar Esa migración Yo creo que es La migración Para mí Es multifactorial ¿Verdad? Fueron muchos factores Los que Convergen A la hora De hablar De una migración De un grupo cultural A larga distancia ¿Verdad? Factores políticos Factores económicos Factores simbólicos También Como búsqueda De nuevos paisajes Culturales También asociados A sus prácticas Emulando prácticas Culturales Anteriores ¿Verdad? Entonces Para mí son Multifactoriales Mira De hecho Para William Fowler Y me corregirás Los pipiles Son descendientes De los doltecas Sí William Fowler Él presenta Los sitios Por ejemplo Como Cihuatán Él piensa Encontrando similitudes En el patrón De asentamiento Entre Cihuatán Y Tula Sí Y por ahí Alguna vez Dijo que era ¿Cómo se llama? La Toyán ¿Cómo es que se llama? La Tolán La Tolán De Centroamérica Cihuatán Cihuatán Obviamente Hay otros investigadores Importantes Que conocen Muy bien Los pipiles Como Paul Amaroli Que sí difiere De eso ¿Verdad? O sea Te digo La triada O Karen Bruns Que también plantean Que es descendiente De los Bueno Más bien Que fueron grupos Mayas Que adoptaron Esas prácticas Culturales Pipiles ¿Verdad? Y obviamente Estos grupos Del Centro de México Los pipiles Venían con sus deidades Marlon O sea Traían su Panteón de deidades De manera abrupta Define todo La ley Define todo Todo De manera abrupta Aquí en El Salvador Bueno Los que hoy conocemos Como territorio salvadoreño Se da el clásico Colapso maya ¿Verdad? Digamos que la cultura maya Desciende ¿Verdad? En número Y abruptamente Empieza a aparecer Cultura material Asociada a los pipiles Dentro de esta cultura Material Son el nuevo Panteón de deidades Deidades como Tlaloc Que está asociado A la lluvia Al agua Diferentes Abocaciones ¿Verdad? Xipetote O el señor Desollado Huehueteotl El dios viejo Ejecatl El dios Del viento Entonces hay Todo un panteón De deidades Que aparecen De manera abrupta Para el postclásico Pero te das cuenta Te das cuenta Que la única referencia Que tiene Que tenemos Los salvadoreños De a pie ¿Verdad? Como este servidor Es que Todo comenzó Contra lo ¿Verdad? Y no había nada más atrás Y creo que eso Es un error Pero fundamental Porque primero Te deja Idealizar El concepto De un pipil Como Como una persona Idónea Y como ideal ¿Verdad? Como que pobrecito Como que como lo maltrataron ¿Verdad? Y como Era un noble Noble ¿Verdad? Corderito Y era una persona Común y corriente ¿Verdad? Que vino Y se apropió De otras cosas E importó E impuso Una religión Una forma cultural Un nuevo set de reglas Para todos los que existían Antes en el territorio Sí Y creo que se pierde mucho De entender Nuestra propia relación Con el tiempo presente O los tiempos presentes De la humanidad En cualquier momento En que se encuentren Si no entiendes Que es una Una cadena de eventos Es una cadena de eventos De sucesos Sí En el espacio Pues Que hoy Se denomina Mesoamérica Y obviamente El Salvador Y en ese tiempo ¿Verdad? Porque siempre Tendemos A ver el tiempo Histórico Como que es una foto Como que es una foto Y en realidad Hay una serie De procesos Que todavía Desde la ciencia social Estamos tratando De entender Desde la arqueología Desde la historia Desde la antropología Desde la etnohistoria Y este Yo creo que eso Es importante ¿Verdad? Hablar Con Marlon En esto Sé que vamos a tener Un segundo Un segundo episodio Un segundo round Un segundo round ¿Verdad? Porque hablar De los pipiles No es algo Tan sencillo Ahora Marlon Nos ha traído Como esa parte El Digamos El origen ¿Verdad? Que es importante Pero luego De ya estar Asentados En el espacio Que hoy llamamos El Salvador Hay otra historia ¿Verdad? Entonces Yo creo que La vamos a guardar Para el siguiente episodio Sí, 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 sí Para no quedarnos Así Ajá En capítulo En capítulo Extendido Así que Bueno Gracias por este Episodio ¿Verdad? Quedamos pendientes Para el número 12 Que sería pues Con el cual Finalizamos la cuarta Temporada de Historia Azul Y no nos vamos De este episodio Sin que Nuestro amigo Herbert Nos deje la frase La frase Cuchicuchesca Fíjate que hoy vamos Con una frase Justamente Con los nativos Del norte De México Y sur De Estados Unidos También ahí Por el área chichimeca Que Marlon Mencionaba Estás hablando De que zona geográfica Ahorita sería Texas Lo que pasa Que es Esa parte De los desiertos ¿Verdad? Del norte De México Más o menos Por ahí ¿Verdad? Que son Incluso le llamaban Algunos los salvajes ¿Verdad? Pero son los que traen Toda esta tradición Importante Después al centro De México Y el Obviamente es un anónimo Y dice Nosotros no heredamos La tierra De nuestros ancestros Solo la tomamos Prestada de nuestros hijos Mira pues Qué interesante Así que con Esa frase Pensando en el mundo Y el tema Ecológico ¿Verdad? Exacto Y cultural Buenísimo Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este episodio Nos escuchamos El próximo martes En un nuevo episodio De Historia Azul La historia del Salvador Muchísimas gracias Esta fue una producción De 360 Podcast El próximo martes www.youtube.com La historia del Salvador La historia del Salvador La historia del Salvador Gracias.